Hoy presentamos el juego imposible Hola a todos como muy bien ya lo saben yo soy Michael949 Y bueno chicos en el dia de hoy estamos con un nuevo juego chicos Yo queria grabar el black ops 2 pero yo dije Ehh pero porque otra vez black ops 2 Michael949 Ayer subiste black ops 2 O antier no me acuerdo Así que bueno chicos En el dia de hoy vamos a volver Digo vamos a grabar un juego diferente Un juego indie de terror chicos Si es que de casualidad les gusta Denle ese grandioso like Comenten y suscribanse ok Este juego se llama nunca voltees atrás Muy bien así que vamos a darle new game Creo que eso dice eh Bueno dice bienvenido a la demo Una version de nunca voltees atrás Del juego ese Ok Continuar Mejor con audífonos Ok y seguir Muy bien No le vamos a entender a eso Ya saben ustedes que no se nada de ingles Así que ustedes le van a tener que leer Dice oh No se que es eso pero dice que algo de eso es horrible Así que vamos a ver Oh que que pero que burroso se ve Que burroso se ve madre Dice eh que 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 tu madre esta fea Ok vamos a ver con cual se maneja W A S presiona esa cosa de aqui ok Inspeccionar Puede inspeccionar el El cuarto Dice cuarto Ok Muy bien Ahora si Ah mira 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 Que puedo caminar en todo esto Ok muy bien Vamos a ver que hay aqui Esto que es Suena algo raro afuera Pero no estoy seguro que es Ok Esto entonces lo puedo agarrar Y que es Steel Clean Eh no estoy seguro que es eso Pero Ah mira Que es para limpiar esto 481 Dice Para que se dice Para que significara este numero 481 Muy bien Vamos a ver Que podemos hacer de esto Dos sombrillas Que están puestas en Para usarse Aquí en la casa Muy bien Esto que es Eh Que fue ese sonido Ah mira hasta el lo dijo Ok Este una chaqueta blanca Que esto y que el otro Muy bien Esperense Primero inspeccionamos esto No hay nada mas Eh eso Ok Ok No tiene nada que ver Muy bien Vamonos para allá No veo nada Ok Eh bueno Veo muy poco Dice Unho Unho Unfreed Ar tu madre Muy bien Veamos que dice aquí Ok Dice que ya está el wey Que para que se recuerden los libros Que es el que el otro Muy bien Dice esto está lista para Para Ok Muy bien Eh ya saben ustedes que yo casi no sé inglés Pero trato de traerles juegos diferentes chicos Juegos Que Ustedes vayan viendo Y todo eso Así que espero y me puedan comprender Ok Trato de traer lo mas mejor que se pueda Muy bien Quería traerles otra cosa Pero casi no se grababa No se grababa tan bien Eh A ver a ver a ver a ver Debe de haber algo diferente aquí Dice Probablemente esto se usaba Para quien sabe que Algunas cosas se les entiende No Pero a otras no Oh Eso ya lo leímos Muy bien Aquí no se puede prender nada No habrá nada por acá Solamente está esto No mira No hay nada Ok Y no puedo limpiar Algo Algo con eso No mira Que no puedo limpiar eso Eso tampoco Eso tampoco ¿Eso de aquí se limpió? Si Mira Presiona espacio Espera 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay algo Que tenemos que hacer Para limpiar Eso de ahí Ok Eso ya no se limpia Eso tampoco Eso tampoco Ni nada de eso Ok Eso lo puedo inspeccionar Algo Algo de aquí Tenemos Que Moverlo Muy bien ¿Pero qué será? Ok Ya inspeccionamos esto Y podemos ir a la puerta Miren De nuevo Muy bien 4 8 1 Ok No puedo salir Creo que De aquí Y aquí Mira Hay algo Creo que Como unas Una cosa de zapatillas O no sé Seguro que es Pero es Algo de ahí Muy bien No hay nada acá Aquí tenemos una puerta Si es que se fijan Y acá tenemos Otra cosa 4 8 1 ¿Qué significará eso? Ok No puedo correr un poquito más No, ¿verdad? Ok No hay nada aquí Así que Regresamos Mira Ya se puede prender ¿Podemos limpiar eso? Ok 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 Esto es Algo extraño Ya que no se puede ver Ahora sí Nada de esto Podemos limpiar Con esto Eso O mirar Eso de ahí Ah Mira Dice lo mismo Y si apagamos esto Ah Mira Vamos a prenderlo Y vamos a ver Si podemos venir Para acá Sí, mira Sí podemos venir Para acá Muy bien Es que Esto no lo podemos ver Eso parece un perro Un perro retirado No sé si es que De casualidad Usa lo ven Ok Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Más para acá Para acá No podemos ir No, no, no Que para acá No podemos ir Ok Tampoco eso Podemos ver Es que esto Hace un sonido Cuando lo Lo Pone Pero no estoy seguro Para donde Madre mía Pero que Que están haciendo Allá afuera Muy bien Esto es un sonido Que no estoy seguro Para que será El C sonido Mira Que puedo Mirar eso No puedo limpiarlo Pero si Puedo Mirarlo Así que Esto de aquí Lo puedo Ah O sea que Como puedo mirar Esos Si me acerco A los estantes Otros A estos de aquí Los puedo Mirar Si, si, si Si mira Puedo inspeccionar Todo Oh Muy bien Muy bien Horror Why Crash Reino Horror Ok Edición Número 7 Madre mía Ah Que aquí hay algo Go to hair Ok Ah mira Mira Esa es como Una Una de esas De La de Crédito Sillo Y todo eso Pero vamos a ver Que hay aquí Aquí no hay nada más Que un lápiz Ah no Que es un cuchillo Con eso Podríamos Romper algo No creen Algo Cortar algo Que esté en el En el En el anterior Y todo Podemos ir a esta Ya que estoy aquí cerca Mira 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 Que si podemos ir Ah no Mira Que esta está cerrada Pero si le ponemos En el cuchillo No No Que no lo podemos Acabar Bien Y eso no se puede Cominar Ah no Que solamente Se pasan por ahí Muy bien 481 Hay que tener eso en mente Ok Aquí Podemos romper Con algo esto Solamente No Y limpiar No verdad No podíamos hacer Nada de eso Muy bien No podemos ni romper Ni limpiar Muy bien Esto tampoco Lo podemos limpiar Pero algo de aquí Podríamos romperlo No creen Eso Muy bien Muy bien Una carta Una carta ¿Para qué nos sirve? Dice Escribe La madre Presiona RMB Ah Ok Página Número 6 Muy bien Eso si es que de casualidad Ustedes le quieren entender Porque en realidad Yo no le entiendo Ni una patatilla Así que Ustedes puede que se le entiendan Muy bien Esto no es nada Pero acá Acá debe de haber Una puerta No hay nada por aquí Muy bien No hay absolutamente nada Aquí ya no hay nada ¿Verdad? Ok Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Y vamos a ir acá Porque puede que esto Lo tengamos que poner En alguna de estas partes Eso de aquí me lo Me puedo azopar a ver No Ok Aquí Mira Si ponemos esto con esto Go to here ¿Eso qué significará? Ok Eso no sé qué significa Pero Esto no lo podemos meter En alguno de estos De alguna de estas partes Puede que tengamos que meterlo En alguna de estas partes No Y tampoco Ok No podemos meterlo A ninguna de estas partes Así que Vamos a ver Qué tenemos que hacer aquí Tampoco aquí Ni esto ¿Y podemos ver esto? Sí, mira Que podemos ver esto de aquí Ok Pero nada más Mira Que podemos apagar las luces Y prenderlas también Ok Aquí no puedo ir A esta puerta Dice que está cerrada Y si le encaja El cuchillito ahí No, mira Que no puedo hacer nada de eso Muy bien Si prendemos esta Tampoco se puede Madre mía Ok Esto está un poquillo difícil Ya está agarrando La dificultad máxima Vamos a volver a ver esto 4, 8, 1 Dice ¿Para qué serán Esos números? Si yo Es que no puedo No puedo agarrar Nada de esto Ok No puedo hacer nada Con esto Así que tendríamos Que ver Más Ok No puedo hacer nada ahí Ok Esto Y si apagamos Esta de aquí Muy bien La apagamos Venimos ahí No Se escucha algo Pero no estoy seguro Que es Mira Dice Está cerrado Necesito Una llave Ok Entonces la llave Debe de estar acá La llave debe de estar allí Pero en donde ¿En donde puede estar la llave? Aquí es para apagar Bueno chicos Me he fijado aquí Y aquí es exactamente En donde hemos agarrado Esta carta de aquí ¿No? Que es esta carta Que estaba en los cajones Aquí está el La libretita esa Y aquí está la maceta Pero No entiendo Que me quiera decir O si es que lo tengo que hacer Hacia acá Si se fijan Yo lo hago Hacia acá Y no quiere nada ¿Será que tenemos Que ir allí? Ok No puedo hacer nada más ¿Verdad? ¿Nada más? No Absolutamente Nada más Ok Entonces vamos Vamos a ir allí Aquí Pero ¿Qué tenemos Que hacer allí? Bueno chicos Ese juego Este Está muy 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 bien hecho Pero No entiendo ¿Qué tengo que hacer ahora? Madre mía Nada de eso Aquí tenemos un número Hemos roto una cosa de allá Aquí tenemos Esto de aquí Pero Hasta ahí No sé No sé No entiendo Aquí había una cosita chiquita Si se fijan Pero ¿Eso qué es? Ah Ok Es una rata Eso Que en realidad Ni siquiera aparece Y aquí hay otra cosita Que No me dice Nada Nada En lo absoluto Si nosotros apagamos esto Venimos con la rata Ok Bueno chicos Creo que hasta aquí Vamos a ir dejando Este juego Que se llama No mires hacia atrás Este Para tener Si es que de casualidad Les gusta chicos Denle ese grandioso like Comenten Y suscribanse Y tendremos el segundo capítulo Si es que de casualidad Les gusta Para ver Qué es lo que tengo que hacer Ok chicos Y si es que de casualidad Podrían dejarme en los comentarios Para ver qué tengo que hacer Así que bueno chicos Me despido Como muy bien los años Yo soy Macaron 149 Y hasta la siguiente Vámonos en 3 En 2 En 1 Y vámonos para allá Madre mía Qué tendré que hacer Me voy a quedar con la duda Música Música Música